En el concerto de la Gaste, este campo, ¿verdad?, es que al centro de la Pillarán, va a ir Killer Pube y a Batecer, y a Batecer, y a Batecer, y a Batecer, y a Batecer. ¡Apa! ¡A su vez! ¡Araxas de peta y crezones! ¡A la Gastecer! ¡Apa, su vez! ¡Apagaste ya! ¡Viena! 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 ¡Chabalería! ¡Vadale, eh! ¡Vamos de acuerdo, eh! ¡Viena! ¡Viena! ¡Vadale! ¡Hurren la bestia! ¡Paria! ¡Paria, va! ¡Paria, cara! ¡Vamos de acuerdo! ¡¡Ah! ¡Ah! La cara. ¡Gracias! 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 ¡Hoy de allá! ¡Los hijos! Y en el tsare ¡Sainte a mirar la cara! ¡Las han de un nuevo edad! Hoy no voy a conocer En la trinco alegría Nunca está en todo mundo En la vida de todo mundo Pero hoy será cuando No voy a conocer En la trinco alegría Nunca está en todo mundo No sé si no hay nada No sé si hay nada No sé si hay nada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!